Magalia hay algo que tú no sabes, lo de la cámara Pero Omar se quebró la mano y duró así muchos años sin poderla mover Le quedaron los dedos engarrotados ¿Y qué otra cosa iba a decir, amor? Que me pusieron un pedazo de cadera en mi mano Y luego un tornillo también O sea, ¿qué es Transformer? Lo que tú sientes es que es real, pero no Al término me pusieron una férula Sí, Magali, nosotros pensamos que no le va a librar Me la ven a mochar, Armando, dile ¿Qué? La mano Uy, que no te la mochamos, sino Magali no se hubiera enamorado de ti ¿O no, amiga? Y en la cámara, da tus declaraciones Dame un beso, Magali Dame un beso No, dámelo, no que me lo mandes A ver, déjame grabar ese acontecimiento ¿Con nuestra o qué? ¿Con nuestra o qué? Ya Mili dulzura Ojalá que así sea siempre Tamales dulces Dile al mamá Vete, no, no le pagues Dile a mi mamá lo que te dijo mi mamá Que yo era Dile a Magali Magali mi mamá dijo Ah no, yo le dije a mi mamá que era un tamal de dulce Magali Yo le dije a Magali que mi mamá Yo le dije a mi mamá que era Que yo le dije a mi mamá Que ella era un tamal de dulce Y ella me dijo que yo era un tamal de qué Dile De mierda Le dije Ay mamá Usted es un tamal de dulce Le dije Y tú eres un tamal de mi Dile a mi hijo ¿Se enojó? Pues sí Porque andaba hablando con Magali De que le abren la piel Pero yo no quiero decir lo que le dijo mi mamá Magali Porque se escucha feo Dime, dije Dí, no pasa nada Dí, ándale Dientes en las cámaras Tú sabes lo que es mi mamá Magali Tú, Armando Pero no pasa nada No me asusto ya, ¿verdad? No me asusto ya No Ni te debes asustar porque A ver, ándale Aquí va a haber muchas No pasa que me dé una delgreñada y ya Que te den o que se... Ay, yo cómo le voy a pegar a tu abuela A mí no se mate puede Ella no le pega a la gente en la tercera, ¿verdad? No, no, manches Ahí me veré yo De golpeando a una A una indefensa viejita La verdad No, ¿por qué quieres que le llegan a matar viejitas? Matará pedos, pero viejitas no ¿Qué? A ver, ven Ay, de acá te doy Tú, Armando Échale ahí, échale ahí De aquí te doy Échale ahí, ésta está caliente esa ¿Qué era lo que te hizo? Yo estoy caliente también Échale ahí Declaraciones e intimidades No, no te van a echar ahorita ¿Otra vez? No, yo no Oye, ustedes parecen... Ya, ya me duele Estamos de luna de miel Estamos de luna de miel ¿Vieras? ¿Vieras, Magal? ¿Vieras? Hasta me lo mordí, hombre. ¿Tampoco ya tienes dientes por abajo? Magal, ayer te pasaste, la neta. Ya tenés tu familia que me mordiste, imagínate. Ay, ¿qué dijo? Él fue el que dijo, no. Ay, le voy a decir, pero yo no pensé que era él. No, es que decidí ir a ver este chupetano aquí, pero... ¿Tú sí te mordí el pene? ¿Y eso qué, Magal? ¿Te mordí qué? El pene. Y sí me lo mordí, pues, pero no tiene que decirlo. ¿Y te dolió? Sí, hermano, tené como cuatro días malo. Me echaba cremito para que resbalara. Esto se lo mordí, pero cuando se paraba mascota no podía hacer nada. Estaba peda y... Pero tú tuviste la culpa. Tú tuviste la culpa. No, ella. ¿Y tú mordale una chichi? No, no, la deja... No, ve. Sin pezón. A ver, hay que grabar la evidencia. Ah, es poquito. No, y se veía peor, Omar. Sí, es lo que le digo. Nada más porque le eché no sé qué tantos matos. ¿Qué? Que le eché muchas cosas para que se me abarra. Me gustó tu apellido, hasta Llebra, fíjate. Más en Llebra yo ya. ¿Te acuerdas cuando, Magalio, te decía, eres Llebra malo, Llebra bueno? Llebra, más bien, no. Y diario me preguntaba por ti, Magalio. Diario no había... Era el único que me preguntaban, ¿te acuerdas o no? ¿Quién yo? Yo te llamo. Ah, ya no me voy a grabar. Yo me arco.